Buenos días y bienvenido. Desde Campofrío queremos darte un caluroso recibimiento... ...porque en Campofrío somos una gran familia. Antes de entrar en detalles has de saber... ...que estás a punto de ingresar en una compañía... ...cuyos valores fundamentales son la diversidad... ...el espíritu emprendedor... ...el sacrificio y la construcción de relaciones. Campofrío la forman más de 7.500 empleados... ...y 30 fábricas con más de 400.000 toneladas de producción anual. Nuestro mercado se diversifica en 8 unidades de negocio... ...y 2 joint ventures... ...que rondan los 2 billones de euros de participación. ...curtro, no es unión de los 1.000 dólares de producción anual. ...y 3.000 dólares de producción anual. ...curtro, no es unión de los 2 millones de euros de producción anual.